Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo actualmente campeón de la Fórmula 1, el equipo alemán Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz va a celebrar su 125 aniversario en la próxima edición del Gran Premio Alemania y bueno, los autos del británico Lewis Hamilton y el Fines Faltteri Bottas van a lucir una decoración especial para la ocasión y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, como sabemos el Gran Premio Alemania que se va a disputar este fin de semana en la pista de Hockenheim servirá para que los actuales campeones, la escudería Mercedes-Benz, celebre los 125 años de la historia de esta firma automotiva y será pues el trazado alemán donde tanto Hamilton y Bottas podrán lucir una decoración especial para la ocasión bueno, aunque en Fórmula 1 su historia no abarca la cantidad de años que grandes escuderías como Ferrari o McLaren han disputado eso no ha sido impedimento para que cuando han competido lo hayan hecho en un gran nivel en la Fórmula 1 primero la época de Juan Manuel Fangio y recientemente inaugurando la época híbrida del Gran Circo con un total de 5 títulos mundiales y bueno, aunque no se han dado más detalles por parte de Mercedes es bastante probable que además de usar esta decoración especial para el fin de semana durante los 3 días hayan más eventos para celebrar este hito de la historia y quién sabe si con una victoria más en el bolsillo y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao